Muchos niños juegan con los animales que tienen en las diferentes escuelas, sin embargo no sabemos cuándo vayan a atacar a los estudiantes. En esta oportunidad, en la sede educativa María Luisa Román, una niña de aproximadamente 11 años de edad, del quinto grado de primaria, fue mordida por un bull terrier que vivía en este sitio. Además, Orión, como se llama la mascota, había sido obsequiado a los encargados del plantel por reseñas similares. Bueno, sí, por llamada 123, reportaron que dentro del colegio un perro de raza bull terrier había mordido a una niña de 11 años. Posteriormente nos dirigimos al lugar y efectivamente sí, el perro había mordido a la niña en la pierna izquierda, ocasionándole varias lesiones. Cuando nosotros llegamos ya la niña se encontraba en el hospital de Tomás Uribe. El coordinador ambiental de la policía manifestó que en estos momentos se realizaron los procedimientos necesarios para evitar que una situación de esta se vuelva a repetir. Por ahora, la niña fue atendida en el hospital Tomás Uribe para ser tratada con las recomendaciones que amerita el caso. Bueno, bien, el animal ya fue dejado a disposición de zoonosis. Ya zoonosis se encarga de hacer el procedimiento debido ya a cobrar la multa al señor por tener estos animales que son tan peligrosos sin el respectivo sal y su collar. Es de resaltar que el dueño de Orión presentó todos los certificados de vacuna para que el animal le hicieran los respectivos procedimientos. Bueno, bien, como la norma lo establece, hay una norma que establece que dentro de los centros educativos no puede haber ninguna clase de animales y mucho menos de razas tan peligrosas como estos. Se le hace la recomendación, ya la Secretaría de Educación ya tiene conocimiento de este caso. En el centro de zoonosis, la encargada manifestó que el perro no está infectado de ninguna enfermedad. Pues en el momento el perro no presenta ningún síntoma. El muchacho, el dueño, está consciente de que él va a correr con todos los gastos, medicamentos de la niña que fue mordida. Y él dice que él presenta todos los papeles, certificación de vacunación del perro. Tiene que ir a una inspección, dice él, para hacer una combinación o llegar a un acuerdo con el hermano de la niña que mordió. Aquí nos tiene que presentar una constancia de que él está corriendo con todos los gastos de los medicamentos de la niña y una constancia de que el perro está en buen estado. Y un compromiso de que el perro tiene que andar con bozal. Estos perros no deben andar ni sin bozal ni sueltos, porque es un perro de raza peligrosa.